Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Un mes de conflicto en Ucrania, la OTAN se prepara ante posibles arremetidas químicas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos, estaremos muy al tanto de sus argumentos frente a esta información. Se cumple un mes desde que Rusia lanzó el conflicto contra Ucrania el pasado 24 de febrero y la fecha ha estado marcada por una maratónica jornada sin precedentes de tres cumbres en Bruselas en torno al conflicto. La OTAN, el G7 y la Unión Europea. La OTAN acordó reforzar la presencia de sus tropas en Europa del este y activar las defensas contra posibles arremetidas con armas químicas, biológicas o nucleares por parte de Moscú que tendrían efectos más allá de las fronteras ucranianas. Un mes de éxodo masivo y destrucción en Ucrania. Sin embargo, el ejército ucraniano y las fuerzas voluntarias resisten, lo que ha prolongado la ofensiva más allá de lo esperado por el Kremlin. Mientras las tropas rusas mantienen un fuerte asedio en distintos puntos del país, este 24 de marzo Occidente intenta mostrar unidad diplomática, económica y militar ante el conflicto con tres cumbres en Bruselas para tratar de cerrar filas frente a Moscú, la OTAN, el G7 y la Unión Europea. La Organización del Tratado del Atlántico Norte insiste en no intervenir directamente, pero acordó más tropas para su flanco oriental y preparar sus defensas ante posibles arremetidas químicas, biológicas o nucleares de Moscú. Entre tanto, la Unión Europea se encuentra dividida sobre sanciones energéticas contra Rusia. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Queridos colegas, hace algunos días nos enteramos de que los socios occidentales pedían que se reanudara el periodo extraordinario de sesiones de emergencia sobre Ucrania. Todo el mundo sabe que lo hicieron para presentar un proyecto de resolución supuestamente humanitario en la Asamblea General. La causa es que el Consejo de Seguridad no había podido aprobar una resolución y yo les voy a decir hoy que al actuar de esta forma los colegas occidentales se están haciendo ilusiones porque el Consejo tiene todas las posibilidades de adoptar esa decisión si fuera necesario. Se va a presentar de hecho a votación hoy mismo y contiene todos los elementos necesarios para este tipo de proyecto. Es un llamamiento al alto el fuego y a realizar una pausa humanitaria para llevar a cabo una evacuación de la población civil sin discriminación alguna. Y es también un llamamiento a no atacar infraestructuras críticas así como un llamamiento a no utilizar material militar pesado en zonas pobladas así como la garantía de la seguridad del personal humanitario y médico, la atención y la protección para los enfermos, la protección de la población civil, en concreto las mujeres y los niños. Además, tampoco es ningún secreto que les diga que hemos tenido en cuenta todos estos elementos en un proyecto humanitario que se había presentado al Consejo. Estamos dispuestos a trabajar al respecto y de hecho estábamos dispuestos hasta que los colegas británicos empezaran a insistir a incluir elementos antirrusos en ese documento sin los cuales no les servía para nada ni a Londres ni a Washington. El proyecto franco-mexicano que incluía fórmulas antirrusas se presentó después a la Asamblea General. Queridos colegas, estamos de nuevo por lo tanto en una sesión antirrusa, una sesión politizada en la Asamblea General dentro de un contexto supuestamente humanitario y las declaraciones además no dejan ninguna duda. Si los colegas occidentales en el Consejo de Seguridad están realmente preocupados por la situación humanitaria sobre el terreno tienen la posibilidad de demostrarlo y de votar a favor del proyecto que se presentó en el Consejo de Seguridad. Y de esta forma el Consejo estaría cumpliendo sus funciones. El proyecto franco-mexicano, sin embargo, tiene otro objetivo. Quiero añadir al texto, que ya se votó el 2 de marzo en la Asamblea General, otro documento, un documento antirruso. Y quiero ser franco, esto va a complicar la búsqueda de una solución en Ucrania porque va a ser un obstáculo para las negociaciones y va a endurecer unas posiciones que ya no son realistas y que no corresponden ni a la situación sobre el terreno ni a las necesidades de eliminar las causas por las que Rusia se vio obligada hace un mes a iniciar una operación militar especial en Ucrania. Quisiera recordarles, en ese sentido, que lo hicimos para poner fin a la guerra de ocho años que inició Kiev contra la población civil en Donbass y que ha acabado con la vida de más de 10.000 personas, incluidas mujeres y niños. Una guerra que los colegas occidentales o han pasado por alte o para la que han echado la culpa a Rusia o a los habitantes de Donbass. Nosotros intentamos buscar todos los medios pacíficos pero agotamos todos esos medios. Pero únicamente después de que Kiev afirmara en varias ocasiones que no tenía intención de aplicar los acuerdos de Minsk, aprobados también por una resolución del Consejo de Seguridad y únicamente después de que esos padrinos occidentales de Kiev que estuvieron después, que estaban detrás del golpe de Estado de 2014, después de que ellos afirmaran que no tenían ninguna intención de hacer lo necesario y después de que el presidente Zelensky afirmara que quería entrar en la OTAN, lo que es una amenaza directa contra nuestro país y que además después de que Ucrania lanzara de nuevo sus ataques en Lugansk y Donetsk, para que Ucrania no represente una amenaza contra Rusia es necesario que se produzca su desnafixificación y desmilitarización. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.